La dirección antinarcótico de la Policía Nacional en un puesto de verificación en la vía panamericana entre Fusagasnudá y Chinauta, Cundinamarca, detuvo un vehículo reportado como sospechoso en Norte de Santander. El carro, según el reporte policial, habría salido de la región del Catatumbo y cumplía un recorrido no habitual para llegar al interior del país. En la inspección, los investigadores constataron inconsistencias en la tapicería que recubren las puertas del automotor y al revisar encontraron paquetes rectangulares que correspondían a un alucinógeno. En total, 19 kilogramos de clorhidrato de cocaína embalados y listos para ser distribuidos. El conductor del vehículo resultó ser Gerson La Torre Manzano. Según información policial, sería funcionario de la Secretaría de Educación en Acarí, Norte de Santander y es candidato al Consejo Municipal de Ocaña. Por información de Fuente Humana, la Policía Nacional logra la incautación de 19 kilos de clorhidrato de cocaína a la altura del sector conocido como Chinauta, sobre la vía Panamericana. En el hecho se captura una persona que al ser identificada se establece que fue candidato al Consejo en el municipio de Ocaña, Norte de Santander y actualmente es funcionario de la alcaldía de Acarí, Norte de Santander.